Hola amigos míos y luego de 13 días de paralización parece que la normalidad empieza a tomarse acá en la capital de los ecuatorianos Y bueno luego de haber delegado el decreto 883 pues vamos a ver cómo se encuentra Quito, cuáles son los estragos que dejó este paro Aunque aún el pasaje todavía no disminuye el precio, sigue a 35 centavos, vamos a ver en los posteriores días cómo todo vuelve a su normalidad El precio vuelve a 25 centavos, vamos a ver si eso pasa mis amigos, estamos aquí para informarles recuerden Y vamos a ver, estamos aquí en el parque El Ejido donde pues gran cantidad de manifestantes, agrupaciones indígenas Varios grupos de dirigentes indígenas, varias comunidades se reunieron acá Y pues estos son los estragos que ha dejado amigos míos este paro, 13 días de paro en Quito Hay muchos carros de limpieza por acá, por acá se encuentra también gran cantidad de personas La Contraloría sí quedó totalmente quemada por acá, por afuera se ve cómo quedó amigos la Contraloría Miren cómo quedó amigos el edificio de la Contraloría Está muy afectado, quemado Por acá está gente también haciendo limpieza Como podemos ver o como podemos observar Están haciendo minga Ellos también se han unido para poder hacer frente a esto No hacerse cargo del problema, vamos a ver Hola amigo, cuéntame, ¿están haciendo voluntariamente esta limpieza hoy? Sí, estamos apoyando a Quito ya que todos, bueno, yo no fui partícipe de las manifestaciones Pero creo que todos tenemos que dejar un granito de arena, ¿no? Ya que nuestros hermanos indígenas hicieron la parte más dura Que fue poder permanecer días aquí sin bañarse, sin comida, luchando Hubo igual gente herida, lo cual nosotros ahí no pudimos hacer nada Pero estamos aquí limpiando las calles Ya que como jóvenes uno no puede salir a hacer así Porque hay tanta delincuencia ¿Qué opinas de todo esto que deja la paralización de 13 días? Vemos que el edificio de la Contraloría está totalmente pues quemado por la parte de adentro Bueno, pues yo opino que, o sea, en partes también estuvo de mal Ya que, o sea, están, se podría decir, tanto como en el centro Destruyeron lo que es el patrimonio cultural Ya que eso viene de varios años y me parece mal de que haya habido gente infiltrada Según ellos, indígenas, hacen quedar mala parte de los indígenas Y dicen que fueron ellos lo cual no fue Fueron gente de ellos Que no tenían las intenciones buenas de hacer la manifestación Como pueden ver, están full partes destruidas, dañadas Como pueden ver, incendiaron un edificio donde había bastantes cosas que no servía Ahora en este momento, se podría decir, ¿no? Y o sea, me parece mal de esa parte de gente que en vez de ayudar, hizo daño Hola amigos, buenos días Cuéntenme, ¿cómo así se han unido a la limpieza? ¿Parte de alguna organización o algo? Eh, no, voluntad ¿Voluntariamente? Sí, claro, porque, bueno, es nuestra ciudad, así que hay que cuidarla Y bueno, como decía mi amiga, todos somos ecuatorianos Todos tenemos que ayudar, todos somos uno solo Sí, pero estamos aquí Gracias amigos Muy bien, gente, amigos Esa es la opinión de jóvenes, ¿no? De jóvenes que se encuentran en esta avenida Esta es la avenida Patria Y 10 de Agosto Que es la que justo está en el edificio de la Contraloría Donde quedó pues totalmente destruido Esa es la reacción de un pueblo cuando pues se siente oprimido, ¿no? Como desata su ira Y aquí se ven los resultados, mis queridos amigos Esta parte está totalmente destruido, totalmente quemado por acá Acá vemos también un tanquero Pues hace mucha falta el agua aquí pues para poder limpiar estas calles que quedaron calcinadas Después de haber incendiado llantas Vamos a continuar observando como ha quedado esto Como se encuentra acá el parque del arbolito también Miren como están jóvenes acá También aportando para limpiar este parque Y vemos como están, ¿no? Voluntariamente Miren como desde acá hay una cadena, ¿no? Donde están pasando adoquines Los adoquines que justamente sirvieron para armar una barrera y protegerse Ahora lo están pasando así, amigos ¡Vamos! 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 Y bueno, estamos aquí frente al acceso principal de la asamblea Donde los manifestantes lograron ingresar, amigos De esta parte de acá Estos Estos son los destrozos, ¿no? Estas son las consecuencias de cómo quedó este edificio, amigos De la Contraloría General del Estado ¿Cómo está, amigos? El edificio de la Contraloría Esto está totalmente destruido Vemos en la parte de acá abajo todavía Quedan Este Los vidrios rotos, ¿no? De los cristales Que Se rompieron de aquí, ¿no? Toda la parte de ahí está totalmente calcinada, quemada A ver, mis amigos Les confieso, ¿no? Aún se percibe Se siente un poco De gas aquí en la atmósfera Luego de haber sido, pues, esto bombardeado De miles Y miles de Cartuchos de gas lacrimógeno Aún Hay en el aire, en el ambiente Ese gas Y era Hablemos de un gas caducado Que tenía ya cinco años de caducidad Vencía en el 2005 Uno de los cartuchos que pude observar Y pues Aún se siente, como les digo Parte del gas De que quedó aquí Aún A pesar de haber ya transcurrido el día de ayer Que se acabó Y hoy Todo el día Que ya es Prácticamente Mediodía Ya van a ser la una Y aún se siente ese gas aquí No se percibe Todavía te pica un poco La nariz y eso ¿No? Aquí estamos amigos En el sector Plaza Chica Tras del municipio Por la parte de acá No había paso todavía Peatonal Aún seguían las barras Y también muchos policías Vamos a ver si por la parte de acá Del parque De la Plaza Grande Se puede ingresar Porque está Aún la barricada Protegiendo el Palacio de Carondelet Por aquí la gente transita normalmente En los negocios todos abiertos Los comerciantes igual trabajando Aún permanece esta calle Con resguardo policial O sea por Por todo lo que es el centro Del Palacio de Carondelet Aún no se puede No se puede ingresar Vemos que hay El resguardo de la policía aún Todo el parque está Completamente pues Cerrado No se puede Ingresar por esta avenida Mis amigos Hasta aquí se puede ingresar Pero se permanece cerrado Por motivos de seguridad Seguramente No Esto transcurre Como un día normal Mis amigos Como un día Con calma Volvió Por este punto Toda su normalidad Todos los locales Pues abiertos Todos los negocios Por acá abiertos No Abiertos Abierto el pica Abierto por acá Todo abierto por aquí amigos Sin embargo amigos Aquí en la Guayaquil y Sucre Una cuadra más acá De la Plaza Chica Ya está habilitado Esta parte Esta calle Ya se puede ingresar Pero me imagino Que también para Para el lado Donde es el palacio No está abierto Está abierto Para irse A la iglesia de San Francisco Para pasar hasta San Roque Pero Ya está habilitada Esta calle Para poder Transitar Para poder Transcurrir Recuerden que aquí también Hay locales comerciales Que más nos dejó Amigos míos El El gran paro De 13 días Un paro extendido Un paro Histórico No No se veía Hacía muchísimos años En En la capital 13 días De paralización Amigos Creo que es el paro Más largo Aquí en Ecuador Efectivamente También la avenida Venezuela Porque allá Cerca del palacio Mira Todo lo que esté El palacio Todo lo que Lo rodea El palacio Está completamente Las calles Con resguardo policial Con barreras Metálicas No se puede ingresar Para nada En la parte de adentro A lo que sería El palacio Recuerden que En la paralización Estuvo Pues Resguardado Siempre Incluso Las barreras Llegaban Hasta acá Pero Han abierto Ya un poco Esta parte No se podía Exceder Y pues Está completamente Aún resguardado El palacio De Carón De LED Mis amigos Ahí vemos También vidrios Rotos En En la parte En la parte Donde también Se produjo Casi Los primeros Disturbios Que es Junto Al 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 Retén Policial 24 de mayo Ahí vemos Ahí vemos Todos Todos los cristales Que están Acá El edificio De al lado También fue Afectado Fue Afectado Este edificio También Mis amigos Esto sería Ya que Pues Los jóvenes De allá Fueron lanzados Fueron asesinados Por la policía Este es el puente Mis amigos Este es el puente De San Roque Donde Aconteció Esto que les estoy contando Entonces yo creo Los jóvenes se vieron Indignados También Los Los manifestantes Se indignaron Por esa situación Y fueron Y atacaron El Pai 24 De mayo Esto Amigos Es San Roque Se mantiene Así Luego De haber Luego De haberse Terminado El paro De 13 Días Este Mis amigos Es el puente De San Roque El puente Pues Donde Fueron Lanzados Tres jóvenes De la parte De allá arriba Y bien Pues mis amigos Sin nada más Que aportarles Nada más Indicarles Cómo está La ciudad Hoy Hoy en este día 14 Lunes 14 De octubre Les pedimos Nuestro video Ya saben Como siempre Si les gustó Apoyarme con ese Gran like Con ese gran me gusta Quienes son nuevos Suscribirse a nuestro canal Y ya nos estamos viendo Mis amigos En un próximo Próximo video Manténganse pendientes Chaito Chaito Los Otro ¡Gracias!